¿Qué es el objetivo de avanzar en un control estratégico sobre un recurso como el petróleo y el gas? Pero tenemos dudas sobre el camino elegido y sobre muchas cuestiones que el proyecto deja demasiado abiertas y sin precisión. Nosotros en principio creemos que para alcanzar el objetivo que el proyecto declama habría que incorporar algunas definiciones respecto al marco regulatorio general del sector, sobre todo porque YPF hoy es el 34% del petróleo y el 23% del gas. Por lo tanto, la mayor parte del petróleo y el gas sale de otras empresas. Por lo tanto, no establecer un marco que modifique lo que es la herencia menemista en materia de regulación del sector de hidrocarburos nos parece un inconveniente. Acá habría que por lo menos derogar los decretos de la época de Menem que le transfieren la libre disponibilidad de los hidrocarburos a las empresas. En segundo lugar, nosotros vemos con preocupación que no se incorpora adecuadamente el tema del control de la comunidad en el manejo de la empresa, de manera tal de que sea efectivamente no solo una empresa estatal sino pública. Habría que conformar un consejo de control comunitario con representación de trabajadores, empresarios, organizaciones medioambientales, usuarios, de manera tal de que hiciéramos verdad la idea de una empresa pública que defiende el interés público. El otro elemento es que hay una figura societal que es la sociedad anónima que no es en realidad lo que se está conformando. Esto es una sociedad anónima de participación estatal mayoritaria y por lo tanto le caben las reglas para el control, por ejemplo, de organismos tales como la Auditoría General de la Nación. Y en el proyecto expresamente se establece que no sea esto y que directamente la auditoría no la controle, que nadie la controle. Eso tampoco nos parece adecuado. No nos parece adecuado que el valor o la tasación no tenga de parte de la ley una serie de criterios. Es decir, que vamos a pagar en base al valor libro, que vamos a tomar en cuenta los daños ambientales, que vamos a hacer una revisión de las concesiones y una auditoría general de las reservas y de los yacimientos para fijar el valor. Nos parece que hay que establecer parámetros objetivos en la materia y a su vez que hay que darle al Congreso la oportunidad de revisar el valor que el Tribunal de Tasación haga. No nos parece razonar que el Congreso autorice algo en donde no hay un valor expreso. No nos parece adecuado, nos parece que está mal. Y sobre todo porque además no queremos premiar a quienes nos exilmaron. Nosotros vemos que es un objetivo importante, una determinación de carácter estratégico que hay que respaldar, pero que tiene muchos problemas y que sería razonable que existiendo el consenso que existe, tomáramos una determinación incorporando modificaciones que son importantes, habida cuenta de que de lo contrario me parece que estamos perdiendo la oportunidad de poner en marcha una política de Estado en esta materia. Bueno, nosotros hemos dicho que es un paso positivo, es un paso que no alcanza a resolver el problema que está planteado en esta Argentina, que es cambiar el modelo energético basado en la privatización y la extranjerización. Acá necesitamos cambiar más de 20 años de políticas liberales y neoliberales que entregaron nuestro patrimonio energético a manos de los grupos multinacionales. Y los grupos multinacionales lo que hicieron al establecer el concepto de que la energía era una mercancía, un commodity, es traer la misma en función de sus intereses, es decir, la mayor ganancia posible. Con esto lo que hicieron es una depredación, un robo directamente de nuestra riqueza y vaciaron nuestras reservas descubiertas por las empresas del Estado, por el propio IPF estatal, por gas del Estado, y que hicieron de 34 años de reserva de gas, hoy tenemos menos de 8 años, de 18 años de reserva de petróleo tenemos menos de 7. Entonces necesitamos resolver esto porque esto significa resolver soberanía, recuperar soberanía, soberanía nacional. Esto significa recuperar energía como un bien social, significa también recuperarla como un derecho humano y entonces a partir de ahí tener políticas de acceso a todos, al agua, a la electricidad y al gas para tener una vida digna. Entonces no es una cuestión menor, es una cuestión prioritaria y fundamental para cualquier región, para cualquier país en el mundo y por supuesto nosotros creemos que ahora hay que aprovechar para profundizar las iniciativas y terminar provocando una empresa 100% pública, 100% estatal, socializada en su manejo, con participación de los trabajadores de los sectores sociales que representan los intereses de los usuarios y un Estado nacional en serio, no un Estado bobo, que es socio de las multinacionales. Bueno, creo que nuestra organización y también la CTA apoyan la idea de recuperar el petróleo porque esto ha sido siempre para nosotros una de las banderas fundamentales, la soberanía sobre los recursos naturales. Y en este caso, bueno, lo que quisiéramos ver, primero que la ley se haga con participación de los trabajadores y con el control social, no es solo estatizar, sino también dar participación a los productores y a los consumidores. Y en segundo término, quisiéramos ver que lo que se hace con el petróleo también se plantea en los otros niveles de recursos naturales, fundamentalmente la minería. Es una grave contradicción tratar de controlar el área del petróleo y del gas y dejar al lado la minería que es la que hoy produce mayores estragos y la que se lleva mayor cantidad de ganancias. Entonces nos gustaría que esto se inscriba en una política energética global que defienda los intereses del país, que dé participación a los trabajadores y que haya control social. En realidad, lamentablemente, no ha sido nacionalizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales como sí sería nuestro deseo. Lo que ha hecho la Presidenta, decisión que saludamos, es apropiarnos como país del 51% de las acciones de esta sociedad anónima que transformó MENEM, lo que era una sociedad estatal. La Presidenta y el proyecto dicen expresamente que se mantendrá la forma de sociedad anónima, que por ende no tendrá ninguna regulación, es decir, no va a haber mecanismos de control ni de la auditoría ni de la CIGEM, lo cual es un tema realmente que nos preocupa. Entonces, los que siempre, como dice nuestro compañero José Rehane, los que siempre peleamos en contra de las privatizaciones, celebramos esta apropiación de la mayoría del paquete accionario. Creemos que hay que ir por mucho más. Creemos que hay que volver a fundar una sociedad de Estado. Creemos que tenemos que ir por el 100% de las acciones. Y creemos, sobre todo, que debemos socializar lo que es la conducción, la dirección, la gestión de nuestros recursos energéticos. ¿Qué socializar? Es que en la dirección de esta nueva empresa realmente haya presencia de los trabajadores, presencia de las organizaciones de consumidores, presencia de organizaciones como la Moreno, que viene hace tanto tiempo peleando por la energía en nuestro país. Ahora, creemos que es indispensable volver a discutir la política energética en el marco de un nuevo modelo productivo. Es en vano plantear o fijar parámetros de cuánta energía necesitamos si no sabemos de qué país estamos hablando. Entonces, vamos a apoyar en general este proyecto de ley. Sin ninguna duda, vamos a celebrarlo. Pero vamos a ir por todos esos puntos que faltan y que nos parecen centrales. Un marco regulatorio, una sociedad de Estado, una posibilidad de control, por ende, de los organismos que el Estado argentino tiene para controlar a sus propias empresas. Y una socialización del directorio de una empresa que debe ser pública, debe ser estatal y debe tener presencia de sus ciudadanos y sus trabajadores. ¡Gracias!